El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, visitó la ciudad de Tumaco para impulsar el desarrollo digital del litoral pacífico colombiano. En su recorrido por la ciudad, el ministro se reunió con el alcalde Víctor Gallo, los gremios y el sector académico, con quien revisó los proyectos TIC, además de hacer entrega de equipos del programa Computadores para Educar. Hemos cerrado un acuerdo con el alcalde para poner más de 4.300 computadores en el municipio y además capacitar al 100% de los maestros. Asimismo, cerramos un acuerdo para poner dos puntos Víctor Digital, el primero lo inauguraremos ahora en septiembre y el segundo en el mes de febrero del próximo año. Y de esta forma, pues Tumaco va cada vez pasando a otro nivel, mejorando el internet, haciendo que haya más internet, sobre todo en estratos bajos. Y de esta forma, contribuimos desde las TIC a reducir la pobreza. Hasta la fecha, Computadores para Educar del Ministerio TIC ha entregado equipos de cómputo que han beneficiado a 301.628 niños y niñas, de 2.033 sedes educativas del departamento de Nariño.